Bueno, un saludo a todos los amantes del fútbol, y sí, contento por estar acá y por el emprendimiento, agradecido con Dios. Tenemos una jornada, una semana de Copa Libertadores Intensa, hoy a las 22 juega Bolívar, mañana a las 22 juega Diez Strong, y los dos tienen la chance de pasar a los estados de final. Lo de Bolívar es después de nueve años que se está esperando, este pasito ahí está a un punto. ¿Cómo manejan la ansiedad, los nervios, los futbolistas, estando tan cerca del desafío? Bueno, es el ambiente que uno vive, ¿no? Como futbolista, a ratos incluso, a ratos uno no puede descansar normalmente, porque las ganas, las ansias, las cosas que va a pasar en el partido, a ratos te afecta, y bueno, esperemos que como boliviano nos vaya bien en los dos partidos. Percy era uno de los laterales que corría por la izquierda, pero como loco, y nos estaba dando la clave. ¿Cómo jugarle a los equipos que vienen de Llano, aquí a la Ciudad de La Paz? Hay que aprovechar, que si le tiene miedo a la altura, hay que aprovechar y hacerla sentir. Así es, como tú lo dijiste, acá tenemos que sacar la ventaja de poder estar de local, y sí, no podemos negar que tenemos que movernos físicamente bastante para que haya errores del equipo contrario. Muchachos, Eric, Mariana, Enrique, los escucha, Percy Colqué. Bien, perfecto, qué gusto saludarte, Percy, Eric Arauco te saluda, y también gusto verte, gusto verte tanto tiempo. Percy, contanos un poquitito, ¿cómo ves esto de que Bolívar tenga problemas en liga para conseguir resultados, y esté ahí a un punto prácticamente clasificarse a la siguiente instancia, que estamos en final de Copa Libertadores? ¿A qué se le atribuye esto, Percy? Bueno, primeramente un saludo a tu persona y a los amantes de fútbol, y sí, es un partido increíble, muy, muy importante. Esperemos que nos vaya bien como seguidores de Bolívar, y sí, es demasiado importante que el equipo esté concentrado y mentalizado totalmente. Probablemente podamos aprovechar los errores y las virtudes de cada jugador que está en Bolívar. Esperemos que, sí, a mi punto de vista son bastante importantes los laterales para que los delanteros estén alimentados y puedan tener varias ocasiones de gol. Bueno, Percy, si te consultaba, ¿por qué rinde en Copa Libertadores si no hacen el torneo local? ¿A qué le atribuyes, Percy? Bueno, he estado siguiendo los partidos de la Liga y la Copa, pues son resultados a ratos no tan estables, ¿no? Lo cual te hace pensar qué es lo que está pasando con los jugadores o a la hora del partido. Y sí, bueno, como jugador te digo, cuando te toca Copa Libertadores te preparas, descansas mejor, no lo sé, te preparas mucho más inclusive, porque sabes que va a ser exigente Copa Libertadores. Sabemos los equipos internacionales, el ritmo de juego se nota y sí, estando en la Liga tal vez baja, no es la misma intensidad. Y sí, nos dejamos sorprender con algunos resultados. Esperemos que sea eso y se ajuste más todo el equipo y podamos llegar para poder hacer una buena presentación. Y pueda ser en realidad una inyección anímica para todo el fútbol boliviano. Y creo que eso es lo que espera la gente y el hincha. Percy, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Mariana Villarreal desde el set, gracias por su tiempo. A ver, realidades opuestas las que tienen hoy Bolívar y Cerro Porteño. Cerro con solo tres puntos, Bolívar con nueve. El empate prácticamente ya lo clasifica el equipo de Bolívar y sería, consiguiendo una victoria, los puntos algo históricos, la cantidad de puntos que sumaría Bolívar, si es que hoy se da esa victoria que tanto espera el hincha bolivarista. Percy, ¿usted cree que Bolívar tiene esa chance? La gente dice, por lo menos el empate con un punto ya está. Con el equipo que tiene Bolívar y la realidad que tiene Cerro también, viene de una derrota ante Palmeiras en la anterior fecha en Copa Libertadores. ¿Cree que le da a Bolívar para poder avanzar ya los octavos? En el fútbol en realidad no tenemos que confiarnos nunca. A ratos nos puede sorprender, espero que no en esta ocasión, pero hay que estar con los cinco sentidos bien concentrados. Y sí, es mucha atención, mucho compromiso, como que es nuestra última oportunidad. Para no dejarnos sorprender, los resultados están ahí, los puntos que se sacaron allá fueron demasiado importantes. Esperemos que no se distraiga el equipo, tampoco se relaje y entren totalmente dispuestos a sumar. Teagle Sports.